Y ciertamente aún estimo Todas las cosas como pérdida Por la excelencia del conocimiento De Cristo Jesús mi Señor Por amor del cual lo he perdido todo Y lo tengo por basura para ganar a Cristo Por amor del cual lo he perdido todo Y lo tengo por basura para ganar a Cristo Y ciertamente aún estimo Todas las cosas como pérdida Por la excelencia del conocimiento De Cristo Jesús mi Señor Por amor del cual lo he perdido todo Y lo tengo por basura para ganar a Cristo Por amor del cual lo he perdido todo Y lo tengo por basura para ganar a Cristo Para ganar a Cristo